David Hume nació en Edimburgo en 1711. Estudió Derecho, pero se dedicó a la filosofía, como así también a la historia y a la diplomacia. Llegó a ser su secretario de Estado. Llevó al empirismo inglés a su estadio de mayor radicalidad. Rechazó las ideas innatas y defendió una perspectiva profundamente escéptica. Proclamó que no conocemos más que nuestras propias impresiones e ideas. Dijo que la política y la ética no se basan en principios racionales, sino en la utilidad común y en el sentimiento de simpatía por el que somos capaces de ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un filósofo representativo de un siglo que quizá es de los siglos más extraordinarios desde el punto de vista intelectual de toda la gran aventura humana. El siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el llamado siglo de las luces. Normalmente, cuando hablamos de este siglo, lo centramos en Francia. Las grandes figuras de la enciclopedia, Voltaire, Rousseau, etc. Pero, en realidad, quizá la figura más individual, más notable, más destacada de este siglo tan extraordinario, no era un francés, sino que fue un filósofo escocés. En Escocia, en Edimburgo, en una localidad mucho más pequeña y políticamente menos importante que París, ahí en Edimburgo hubo un grupo también de pensadores de extraordinaria importancia en el XVIII. Y el más importante de todos ellos fue David Hume. David Hume es quizá el más grande de los pensadores de habla inglesa y quizá también el más destacado y el más ilustrado de los pensadores del siglo XVIII. Hume no partió de la filosofía. Llegó a la filosofía después de pasar por otras muchas cosas. Fue un abogado, fue político y llegó a ocupar puestos políticos de importancia. Fue un historiador en una extraordinaria historia de Inglaterra. Y, finalmente, también fue un gran filósofo. Un filósofo que establece y prolonga las más características del pensamiento anglosajón. Ya Locke había insistido en que no podemos esperar nada de innato en cuanto a ideas y en cuanto a razonamientos, sino que todo eso lo recibimos del mundo. Este empirismo, es decir, que lo que cuenta es la empiria, la experiencia, es absolutamente radical en David Hume. Para David Hume solo son nuestras impresiones, las impresiones que el mundo deja en nosotros, lo que nos va a dar conocimiento. Y de este empirismo radical y de este escepticismo respecto a todos los grandes palabras, para los grandes temas, las grandes creencias de la humanidad, nace la obra de este filósofo sagaz, prudente y realmente audaz en sus planteamientos. Tanto que no se atrevió normalmente a decir todo lo que pensaba sobre los asuntos, porque chocaban excesivamente con las creencias establecidas en la época. David Hume nació en Escocia, en el seno de una familia no muy rica, pero perteneciente a la nobleza. A los dos años quedó huérfano de padre, y fue criado con su madre, su hermana y su hermano mayor, quien de acuerdo con las costumbres entonces imperantes, heredó las tierras familiares. El joven David fue destinado a la carrera de las leyes, a pesar de que sus verdaderos intereses fueran más bien literarios. Desde su infancia se dedicó a leer a los grandes autores griegos y romanos. Obtuvo sin embargo su título de abogado, y pronto comenzó a ejercer dicha profesión en la ciudad de Bristol. Pero unos meses después, decidió vivir de su pluma, y abandonando su bufet, marchó a Francia, donde vivió a partir de 1732. Se instaló en la ciudad de La Fleche, en cuyo prestigioso colegio jesuita había estudiado René Descartes, y redactó allí su primera obra importante, El tratado sobre la naturaleza humana. Hume creía que ese texto le iba a proporcionar fama y fortuna, pero en realidad no tuvo gran éxito. Ello lo decepcionó profundamente. En su tratado, Hume partía de la teoría del conocimiento de Locke y radicalizaba su vampirismo. Criticaba allí, en efecto, ciertos principios que todavía operaban en la obra de Locke, el yo, la sustancia, la causalidad y la inducción. Para efectuar esta crítica, Hume realizaba una descripción rigurosa del conocimiento. Cuando conozco un objeto, tengo ciertas sensaciones o impresiones, y ciertas ideas, que son como el rastro de esas impresiones. Rastro que puede darse como recuerdo, como proyección imaginativa, o como conceptualización abstracta. Las ideas son entonces representaciones mentales, de modo que a partir de las impresiones, se constituyen las ideas simples, y luego, con la asociación de ideas simples, tenemos las ideas compuestas o complejas. Todas las sensaciones o impresiones e ideas, generan en nosotros la creencia de que realmente existe el objeto exterior que las provoca, pero en realidad, de lo único que puedo estar seguro, es de que tengo una sensación o impresión, y que eso genera una creencia de que existe realmente una realidad exterior a mí, que me está provocando esa sensación. Sin embargo, el objeto que conozco no es exterior, sino que está en mi conciencia, pues consiste sólo en un entramado de impresiones e ideas. Si yo afirmo que mis impresiones e ideas corresponden a un objeto real, es sólo por un acto de creencia. Hume dice que nos ilusionamos y creamos ciertas ideas para las cuales no hay impresiones, como por ejemplo, la idea de causa y efecto, o la idea de espacio y de tiempo, o la idea de sustancia. Todas esas ideas son fundamentales para la ciencia, aunque sean ilusorias. La ciencia se apoya sobre esas ideas básicas. Sobre ellas construimos el mundo del conocimiento, aunque no haya impresiones o sensaciones que les den la validez objetiva que parecen tener. Ciertamente, hay que reconocer que el hombre no puede vivir sin una cierta creencia instintiva en la realidad, pero en el fondo, lo que entendemos por realidad se reduce a un conjunto de sensaciones. El problema que obviamente se plantea es cómo distinguir la ficción de la realidad. Hume dice que la única forma de distinguir la realidad de la ficción es por la fuerza y vivacidad de los estados del alma. Un paisaje real, presente ante nosotros, se manifiesta con mayor fuerza y vivacidad que el mismo paisaje recordado o imaginado. David Hume, que fue una de las mentes racionales más poderosas de su época, concede en su filosofía una gran importancia a lo que no es estrictamente racional. Las emociones, las simpatías, los movimientos anímicos, para él son fundamentales en la vida y en la sociedad humana. Es interesante decir que frente a esa imagen estereotipada de que los grandes racionalistas siempre son fríos e incluso inhumanos, etc., hay pruebas suficientes de saber que muchos de los más exigentes talentos racionales que ha habido en la historia, al contrario, han comprendido, precisamente porque son racionales, han comprendido muy bien la importancia de la dimensión irracional en la vida humana. La idea de Hume es que todo lo recibimos del mundo que nos rodea, pero además lo recibimos de alguna forma mediado por nuestra capacidad de ser impresionado por los sentidos, por aquellas ventanas que tenemos al mundo. Todo lo que no podemos comprobar, lo que no podemos verificar, realmente no podemos decir que exista. Y empezando por lo más sorprendente, por nuestro propio yo. Nosotros cuando hacemos esa introspección que pedía Descartes, diciendo busquemos lo subjetivo, busquemos la certeza, ese planteamiento cartesiano del pienso, luego existo. Hume discrepa de esa certeza, dice, bueno, es cierto, piensas, pero ¿por qué existes? O sea, ¿por qué buscas un sujeto a ese pensar? No podría ser el pensamiento algo sin sujeto, cuando decimos llueve, decimos y estamos expresando algo que ocurre, pero no suponemos que haya una entidad que llueva, una entidad llamada lluvia, digamos, más allá del agua que está poniendo caer. De la misma forma, dice Hume, tampoco podemos pensar que existe algo como un yo, como un núcleo fijo, estable, y que a partir de las impresiones, esas impresiones van quedando pegadas, digamos, van depositándose en ese núcleo central. Nosotros solo podemos asegurar que tenemos pensamientos, que tenemos impresiones, que tenemos sentimientos. El yo es una construcción que nosotros hacemos para sostener todas esas impresiones, pero no es algo a lo que lleguemos directamente como llegamos al conocimiento que nos da en los sentidos. Hasta ese punto radical, hasta el acuestionamiento del yo, es lo más radical a que se puede llegar en el escepticismo, llega la exigencia intelectual de la visión. La causalidad, la sustancia y el yo, según Hume, son solo creencias, puesto que de hecho, jamás tengo experiencia de ellas. Si me atengo solo a la experiencia, debo decir que el yo se me aparece como un haz de sensaciones, como un puro fluir de actos de conciencia, y no como un yo único sustancial. La idea de sustancia, por su parte, se disuelve en sensaciones que nosotros agrupamos espacio-temporalmente. Y en cuanto a la causalidad, no es más que una sucesión de fenómenos que, por hábito, tendemos a considerar necesaria. La causalidad se piensa como una conexión necesaria entre dos o más fenómenos. El fenómeno antecedente es llamado causa, y el fenómeno consecuente es llamado efecto. Al hablar de conexión necesaria, esto implica que, dada la causa, se sigue inevitablemente el efecto. Si consideramos lo que ocurre cuando una bola de billar golpea a otra y ocasiona su desplazamiento, vemos que percibimos el movimiento de la primera bola, y luego del contacto físico entre ambas, el desplazamiento de la segunda, e inferimos la relación de causa y efecto, pero no tenemos experiencia de dicha relación. Solo podemos afirmar la sucesión temporal y la continuidad espacial, pero la causalidad no. Es apenas una creencia apoyada en el hábito. Este problema de la causalidad está inmediatamente ligado al problema de la inducción. Por el hecho de que observamos un cisne blanco, diez cisnes blancos, o mil cisnes blancos, no podemos en sentido estricto concluir que todos los cisnes son blancos. De modo que la inducción es un método que tiene un gravísimo problema con respecto a su fundamentación. De hecho, todo intento de justificación de la inducción parte del principio de regularidad de la naturaleza, que a su vez ha sido obtenido inductivamente. Obviamente, este análisis de Hume desemboca en un escepticismo radical. Todo el conocimiento científico se apoya, según él, en meras creencias. Las únicas certezas que me son permitidas son, por un lado, las que derivan de la descripción de mis impresiones y su relación con mis ideas, y por otro, las que se manifiestan en las relaciones cuantitativas de las matemáticas. Los dos primeros libros del Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1737, fueron publicados en 1739. El tercero en 1740. Hume retornó a Gran Bretaña y estuvo algún tiempo en lugares de campaña y en Londres, hasta que al final retornó a Edimburgo. Luego, entre 1741 y 1742, mientras vivía con su madre y su hermano, Hume publicó sus ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto inesperado éxito intelectual y material. El moderado éxito de sus ensayos sugirió a Hume la idea de reescribir su Tratado, La reelaboración de la primera parte sería publicada recién en 1748 y luego nuevamente en 1751, bajo el título Investigación sobre el Entendimiento Humano. En ese mismo año, publicaría la refundición de la última parte del Tratado bajo el título Investigación sobre los Principios de la Moral. El entorno Pónico de la Moral. La consumita parece que el señor En el mundo de la reflexión práctica, David Hume atacó por dos frentes fundamentales. Digo atacó porque fue en contra de creencias muy veneradas, establecidas en ámbitos tan importantes como el de la ética y de la religión. En el campo de la ética descarta toda sublimidad en cuanto a la motivación de nuestra conducta. No estamos moviéndonos, movidos por algún tipo de ideal o de sentimiento elevadísimo, sino por algo tan sencillo, pero por otra parte tan vigoroso como es la simpatía que sentimos por nuestros semejantes. La palabra simpatía es igual que la palabra compasión, es decir, padecer con, sentir con los otros. Los seres humanos nos padecemos muchos unos a otros. Si vemos a alguien reír sentimos un cierto movimiento que nos hace sonreír a nosotros también. Si vemos a alguien llorar sentimos una cierta angustia. Los seres humanos estamos hechos para padecernos unos a otros. Porque además es lo más útil. Entonces la ética no es un mecanismo sublime que nos eleva por encima de nuestras necesidades. Es el reconocimiento de esas necesidades y de que sólo pueden satisfacerse cuando estamos viviendo en compañía de los demás. Ven ustedes que hay un rebajamiento de las exaltaciones éticas que había habido en ocasiones hasta entonces. Y no digamos en el campo de la religión. Aquí Hume fue una persona enormemente moderada por razones obvias. No se podía hablar abiertamente de la religión. Alguien que se proclamara ateo o que discutiera los dogmas establecidos podía tener muy malas consecuencias. Sin embargo él escribe una historia natural de la religión en que analiza la religión como si fuera cualquier otro tipo de fenómeno. Algo que nace en la sociedad y que va desarrollándose sin ningún tipo de ayuda sobrenatural. Sino simplemente como una forma de pensar que evoluciona con la historia humana. Y tiene un libro llamado Los diálogos de la religión natural, que es quizá una de las obras más perfectas, más extraordinarias de la filosofía, porque realmente resuelve un problema, que es una cosa que no siempre ocurre con los tratados filosóficos. El problema de esa argumentación que hace a Dios necesario para producir el mundo, para crearlo, para darle un fin, etc. Esa doctrina es desmontada de una manera magistral y definitiva en el diálogo de Hume. Digo definitiva, a pesar de que siglos más tarde resurjan todavía hoy algunos ilusos para oponer supuestas doctrinas del diseño inteligente y creacionismos parecidos a las doctrinas más materialistas de la evolución que explican nuestro lugar en la Tierra. La investigación sobre los principios de la moral plantea que la moral no se basa estrictamente en la razón, sino en sentimientos tales como la simpatía y el interés. No se trata, pues, de una ética esencialista, que parta de principios racionales absolutos, sino de una ética convencionalista, que parte de cualidades agradables a todos. Y la principal de estas cualidades agradables es la simpatía. El fondo de toda organización política y de toda reunión entre los hombres es este sentimiento de simpatía que no solamente fundamenta nuestros juicios morales y lo que es bueno y lo que es malo, sino que al mismo tiempo determina la condición política del hombre y el reunirse en sociedad con otros. Los ensayos y la reelaboración del tratado dieron a Hume un discreto reconocimiento, pero a la vez le hicieron fama de escéptico y ateo. Por ese motivo, ya en 1745 se le negó una cátedra en la Universidad de Edimburgo. Hume necesitaba, pues, un trabajo, y lo encontró, primero como preceptor del Marqués de Annandale y luego como secretario del General St. Clair en una frustrada expedición al Canadá contra los franceses. La aventura le valió a Hume el ingreso en la vida diplomática. Fue secretario de embajada en varias ciudades europeas, entre ellas La Haya, Viena y Turín. Volvió a su ciudad natal y en 1751 trató nuevamente de obtener una cátedra en la universidad, esta vez con el respaldo de su amigo, el economista Adam Smith. Pero otra vez fue rechazado en virtud de sus opiniones religiosas. En 1752 obtuvo un puesto muy importante en la biblioteca de Edimburgo. Eso le dio una tranquilidad económica muy grande y entonces se dedicó de lleno a la elaboración de sus obras de historia de Inglaterra. Las obras históricas de Hume aumentaron su prestigio. De hecho, hasta principios del siglo XIX, Hume sería más reconocido como historiador que como filósofo. En 1756 publicó dos volúmenes que abarcaban el periodo desde Jaime I hasta la Revolución de 1688. En 1759 apareció la historia de la Casa de Tudor y en 1761 la historia inglesa desde la invasión de Julio César hasta Enrique VII. En este lapso, sólo publicó una obra filosófica, sus cuatro disertaciones, que incluía un estudio sobre la historia natural de la religión y que fue publicada en 1757. Hume expresa que los testimonios contrarios a las leyes naturales son menos creíbles que las propias leyes naturales y que entonces uno está llevado a dudar de los testigos de milagros. Y al criticar el testimonio sobre los milagros, desaparece toda posibilidad de fundar la religión sobre lo sobrenatural. Aunque Hume evita hacer ataques directos a la iglesia anglicana, parece evidente que es escéptico respecto de toda forma de religión y que tolera la religión con tal de que no moleste a la libertad de pensamiento. En 1763 va a París como secretario de embajada. Allí cultivó la amistad de algunos de los enciclopedistas e iluministas franceses más importantes. Se lo recibió como una figura relevante y Voltaire alabó su obra histórica sin reticencias. Incluso comenzó a llamarlo, sin ironía, San David. Cuando volvió a Inglaterra en 1766, llevó con él al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Lo alojó en su casa y trató de conseguirle una pensión vitalicia. Pero el difícil carácter de Rousseau produjo una pronta ruptura. Rousseau volvió a Francia. Entre 1766 y 1769, Hume vivió en Londres, ocupando un cargo de subsecretario de Estado. Luego decidió regresar a Edimburgo y retirarse de la vida pública. Para su sorpresa, comprobó al llegar a Escocia que se había convertido en una figura famosa. Pocos años después de su regreso a Edimburgo, los médicos le diagnosticaron una enfermedad intestinal y le advirtieron que era terminal. Hume entonces realizó una gran cena para todos sus amigos, en el que sería su último acto público. Murió en su casa el 25 de agosto de 1776. Antes de fallecer, tuvo tiempo aún de escribir cartas de despedida y de redactar una breve autobiografía que se publicaría póstumamente. La filosofía anglosajona ha permanecido hasta nuestros días en buena medida fiel a la figura de David Hume. Sigue siendo una cita obligada para todos aquellos que estudian epistemología, los que estudian psicología, los que estudian ética. En el mundo anglosajón es muy difícil que algo no comience con un planteamiento de Hume, porque realmente fue un pensador de una agudeza y de una fuerza extraordinarias. Algunas partes de sus obras, pues realmente hoy, solo pueden ser frecuentadas por especialistas, porque son densas, porque son de argumentación complicada, como por ejemplo, pues sus investigaciones sobre el entendimiento humano. Es difícil, digamos, que un lector profano disfrute de ellas. Pero algunas de sus otras obras son extraordinariamente fáciles y agratas de leer, porque Hume era a la vez un excelente escritor cuando escribía sobre historia, cuando por ejemplo, los diálogos de la religión natural, que son una obra admirablemente escrita. Hay mucho de Hume que puede ser leído incluso con placer y al margen de la filosofía. Pero su figura, su enseñanza, ese escepticismo, ese poner todo en cuestión, y poner en cuestión incluso cosas que no se había atrevido a cuestionar el propio Descartes. Cuando él dudaba, Descartes metódicamente de todo, nunca se terminó por dudar de verdad de la existencia del propio yo de Descartes. También Hume duda de eso. Fue un espíritu cauteloso, pero extraordinariamente libre. En su obra llega mucho más allá que la de cualquier otro pensador del siglo XVIII. Pensemos, por ejemplo, que figuras que tienen fama de impías, anticlericales, etc., como Voltaire. Voltaire era un deísta, creía en un dios organizador del mundo, que es precisamente lo que descarta y desmonta David Hume en sus diálogos sobre la religión natural. Es decir, es un espíritu mucho más vigoroso y mucho más peligroso para las ideas establecidas que la mayoría de los autores de la época. Por supuesto, sigue siendo una de esas figuras que son imprescindibles y que han dado en un campo, en un área cultural, como es el mundo anglosajón, un empujón definitivo al camino que va a continuar la filosofía. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nosotros también podemos continuar este camino, si ustedes lo desean, el próximo día, con otro pensador, con otro filósofo, con otro avance más en el terreno de la reflexión filosófica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!